...corruptelas o inconductas. ¿Qué se espera de nuestro Poder Judicial? Recordemos en primer lugar que el Poder Judicial presta a la Nación un servicio tripartito, sancionar a quienes trasladen la norma de convivencia, resolver conflictos particulares y defender los derechos fundamentales ante personas. Y esto se presta a través de un servicio, cuyo producto son las sentencias, que deben entregarse oportunamente. Y este producto intelectual corre a cargo de personas. Requerimos personas modestas y sencillas, que a su capacidad profesional de abogados una virtud de probidad, templanza en su vida personal y conocimiento del país. Cuando impartía mis clases de filosofía del derecho, comentaba a los alumnos un mural famoso de los pintores de Lorenzetti, que existe en el Palacio Público de Siena, el cual representa los contrastes entre un buen y un mal gobierno y la relación entre la justicia y el bien común. En esta alegoría aristotélica, de bonanza en la ciudad y en los campos, apreciamos en el fondo del cuadro una horca, en reconocimiento a lo endeble de la condición humana. Ahora la justicia ya no es un patíbulo y tiene un rostro humanizado, pero el mensaje no ha perdido vigencia. Y este es que al Estado le toca velar por la seguridad de la gente y a la justicia le toca velar por mantener el equilibrio, el orden y la proporción. La bonanza que gozamos, la bonanza económica que gozamos en nuestro país, sin embargo, ha desnudado la falencia de nuestra administración pública. El Poder Judicial también ha sido puesto a prueba y no tiene otra opción que ser una institución moderna y estar a la altura de dicho crecimiento. Nuestra medición tangible debe ser lograr la confianza ciudadana que sólo se legitima o valida con el trabajo bien hecho. Es decir, la autoridad de la Judicatura se obtiene con un buen servicio de justicia, oportuno y predecible. No es producto de una sentencia o un fallo que se dicta al azar y cuya espera se prolonga interminablemente en el tiempo. La incertidumbre, los trámites farragosos, atemorizan con toda razón a la ciudadanía. El crecimiento del país para el 2013 se estima en el 6%. A nivel externo, según el reporte del World Economic Forum, que mide la habilidad de los países para proveer niveles de prosperidad a sus ciudadanos y el buen uso de sus recursos, el Perú ha mejorado. Se ubica en el puesto 67 de 142 países. Sin embargo, en el ranking del Doing Business Report, que lo sigo desde que dirigí la organización de los juzgados comerciales, hemos retrocedido. Y estamos ahora en el 115 de 185 países. Estas cifras son en parte incumbencia del Poder Judicial. Demoramos con suerte 300 días como mínimo para cobrar una deuda. Cobrar tiene un costo del 34% del valor del contrato. Confucio con razón decía que donde hay justicia no hay pobreza. Y esto se extiende, realzando que la justicia favorece el desarrollo económico y el bienestar de las personas. Por otro lado, la bonanza que vivimos también pone en evidencia desigualdades históricas que tenemos aún pendientes en nuestro país. Lo que deviene en mayores conflictos sociales. Un buen poder judicial es esencial para la vida democrática, porque es pedagógico, orienta las conductas de las comunidades en concordancia con los valores de nuestra Constitución. Y cuando se resuelve un conflicto por la vía judicial, se envía un explícito mensaje, que la razón se impone a la violencia. Y sobre seguridad ciudadana, escuchamos a la población cuando recorremos el país, que reclama justicia. Y en realidad, si traducimos lo que pide, es más rigurosidad a los jueces. Kant sostenía que la razón humana del ser más simple y de poco entendimiento llega, sin embargo, con gran exactitud a verdaderos aciertos en lo ético y moral. Nunca se debe desoír este clamor popular. Y de hecho, somos conscientes que uno de los principales desafíos para la gobernabilidad es la creciente criminalidad, cuyo combate y persecución recae básicamente en la Policía Nacional y en el Ministerio Público. La delincuencia y el sicariato ya no son síntomas que revelan un problema. Son ya el problema. Y como parte de ello, es cada vez más frecuente encontrarnos con situaciones que se culpa al Poder Judicial, donde una decisión discutible de la Policía o el Ministerio Público son entendidas por la ciudadanía como un error de nuestra institución. El Poder Judicial asume su compromiso no sólo garantizando condenas rigurosas, apegadas a la ley por cierto, sino colaborando y coordinando para que este tema se le tome atención y con especial énfasis en las modificaciones legislativas. Proponerle modificaciones que garanticen la reinserción social y que ésta no quede en una declaración verbal solamente. Respecto a la independencia de nuestra institución, está de más decir que el cumplimiento de una función tan trascendente para el desarrollo de la vida social requiere de un poder autónomo. Esto significa que ante la inevitable tentación de personas e instituciones de controlar o influir en nuestra institución, quien les habla y la misma institución, estaremos atentos a rechazar con firmeza y autoridad todo aquello que empañe la autonomía e imparcialidad de nuestra labor y evitar de esa manera un grave daño a la estabilidad esencial a nuestro sistema democrático. Y unas palabras sí quería mencionar sobre el carácter que guiará mi gestión y la continuidad que debo darle a la labor judicial. Mi propuesta de gestión es por la eficiencia del servicio. La frase de Posner, un juez de la Corte de Apelaciones de Chicago, en los Estados Unidos, y uno de los exponentes del análisis económico del derecho, dice que otro significado de la justicia es simplemente la eficiencia. Este axioma es para mí la idea matriz en mi gestión. Tiene carácter axiomático en nuestra realidad judicial. Y si hablamos de gestión, hablamos de planeamiento a corto, mediano y largo plazo. Que tenga una mejora judicial permanente. No clamores cada 5 o 10 años por una reforma. La reforma debe ser todos los días. Para ello, la agenda del Poder Judicial se debe enmarcar en un camino que trascienda a la máxima titularidad, es decir, a la Presidencia. La modernización de la justicia no es una tarea a cumplirse en un periodo presidencial, sino que debe ser continuada, reforzada, recreada. Y la continuidad no debe confundirse con continuismo. Solamente quiero hacer un recuento que los avances de la última década en la presidencia de los señores magistrados, Sibina, Vázquez Bejarano, Távara, Viestén y San Martín. En ellas fueron creadas la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, el Acuerdo Nacional, la Seriajus. Estas comisiones marcaron un hito y todavía constituyen puntos de referencia para toda mejora judicial. Por supuesto, debo anotar la reforma procesal, penal y laboral impulsada por mi antecesor y que, por supuesto, va a ser acentuado este esfuerzo. Mi gestión fomentará la unificación de criterios judiciales, las buenas prácticas y la adecuación de los nuevos despachos judiciales. Tenemos que evitar que el nuevo modelo permita impunidad de la delincuencia y, más bien, dar garantías a la población agraviada. Por otro lado, tenemos el Plan Nacional de Descarga, el compromiso de mi presidencia es, por supuesto, lograr que la diferencia de expedientes resueltos al año sea siempre superior al número de expedientes ingresados. También debo mencionar la notificación electrónica y el expediente digital en el cual participé en la comisión de organización y que, por supuesto, continuaremos el esfuerzo y espero contar con inaugurar un primer sector de nuestra justicia con un expediente electrónico. Pero tenemos un plan inmediato dentro de los próximos 100 días que queremos llevarlo adelante. Me permite plantear este plan el conocimiento que tengo del Poder Judicial, el haber viajado por las regiones del país me pone en una posición privilegiada. Algunas herramientas de gestión ya las hemos aplicado en encargos anteriores. Mi experiencia, mi experiencia modesta en los juzgados especializados, salas superiores y supremas, en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OGMA o en la implementación de los juzgados comerciales. Comisiones como el expediente electrónico o el de productividad. Estas prácticas de trabajo me han demostrado que son las convenientes para toda organización. Dos años de gobierno no me dan tiempo para elucubrar o soñar. Tenemos que trabajar inmediatamente. En nuestros anaqueles hay demasiados diagnósticos anillados sobre las muy conocidas dolencias que nos aquejan. Por ello, no propondremos ni experimentos arriesgados, ni ideas geniales o fórmulas mágicas, ni anuncios trepidantes ni sorpresas para la galería. Nuestras deficiencias requieren de medidas inmediatas. Sobre todo, debo mencionar que en estos años el valor del tiempo es otro. Es muy diferente a cómo se valorizaba el tiempo hace algunos años atrás. Nadie está dispuesto a pasar años litigando. Imagínese que perdemos en cada juicio tres meses al año solamente en notificaciones. Sin anotar que cuando no hay control de los plazos, estos, hasta los más breves, se expanden cada día más. Todo debe ser susceptible de medición, de lo contrario, no se puede hacer mayor gestión. El encargo es por dos años. La tarea es ingente, pero posible. Propongo acciones y quiero ser austero en mis ofrecimientos porque el exceso de promesas también disminuye la confianza. Primero, en una primera etapa, implementaremos en toda la República los indicadores de producción y medición de desempeño como herramienta fundamental que permita premiar los mejores resultados y corregir las carencias. Contaremos con un cronograma de implementación que será validado por los medios tecnológicos que ya contamos y por los propios jueces evaluados. Enfrentaremos la situación crítica, este es otro punto, en el que se encuentran los procesos de los juzgados contenciosos administrativos. Uno de los problemas álgidos del Poder Judicial es la sobrecarga de los juzgados contenciosos administrativos. Prueba de ello son la cantidad de procesos previsionales y de pensiones que están en trámite. Por esta razón estudiaremos incluso medidas legislativas que puedan facilitar y agilizar diligencias y plazos. Pues estos son llevados en su mayoría por la tercera edad, por personas mayores llevan estos plazos previsionales. En igual óptica en un plazo de 60 días de iniciada mi gestión se implementarán 3 nuevas salas superiores especializadas en contenciosos administrativos y 10 juzgados de igual especialidad para conocimientos sobre todo de materias aduaneras tributarias de propiedad intelectual. Dicha medida ya cuenta con la aprobación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. No está de más mencionar la posibilidad de que tendríamos que abrir una segunda sala penal transitoria atendiendo a las necesidades del servicio como también una segunda sala de derecho constitucional y social transitoria por la sobrecarga que existe en este momento. Se someterá a la sala plena durante la primera quincena del mes de enero la aprobación del proyecto ya terminado de la ley de casación a que ha hecho mención el doctor César San Martín.